Música Este es un centro priorizado en el cual hay 5.155 electores de los cuales a través del Partido Socialista Unido de Venezuela acá organizado a través de la U.S. Libertador estamos con alrededor de 190 patrulleros que estamos desplegados en el borde de todo el centro para hacer este simulacro en el día de hoy por segunda vez consecutiva cumpliendo con los mandatos del CNE para poder ayudar a las personas en cómo ejercer su derecho de voto el próximo 7 de octubre El proceso de herradura ha sido excelente excelente ya que tenemos mucho apoyo apoyo de la misma comunidad porque como tú ves son pura gente nuestra de aquí de la comunidad primero se pasa por donde está la maquinita uno entrega la célula ahí activan la máquina después uno va a votar luego se viene por donde le reciben la célula lo anotan a uno uno firma el libro de votación y luego pasa donde tiene la tinta el dedo Este centro de las elecciones presidenciales en el 2006 las colas eran grandísimas daban la vuelta de toda la manzana ahorita no, ahorita es rápido el proceso Póngale un minuto porque mientras que le explican a uno y le dicen ah, ya, ya, no esto es más papaya que Pela Mandarita Bueno, el cactabueyo se confía mucho porque sabe que la huella no va a meter otra huella sino que se levantaron los muertos a votar muy difícil Creo que han sido transparentes con su trabajo y es confiable para estas próximas elecciones y todas las elecciones que han hecho porque hasta los momentos no ha habido fraude ninguno que ellos han presentado ante el CNE Bueno, en el proceso anterior tuvimos dificultad en cuanto al proceso de una de las máquinas en la cual se tuvo una estrategia diferente para ese espacio el cual creo que tenía dificultad era de la parte de electricidad y hoy ha funcionado perfectamente son nueve mesas en este centro electoral Ha sido efectiva la asistencia tanto de los patrulleros, el trabajo, el despliegue todo ha sido muy positivo y esperamos el éxito del próximo 7 de octubre